Desde ahora la Sanidad Animal cuenta con la nueva línea de antibióticos Birbac. Shotapen Larga Acción, en una sola aplicación. Índices terapéuticos por 72 horas. Rilexine, el antibiótico de elección en ganado lechero. Maxflor Larga Acción, el tratamiento completo en una sola dosis. Línea de antibióticos Birbac. Santa Elena Birbac, construyendo el futuro de la salud animal.